Mira, Rocky, tan y tan y tan es así, que parece que eso, ese, ese, esa puñala que le dio doña Carmen Yulín a don Carlos, a Carlos Charly Delgado Altieri, oye, parece que, que se le, se le ha pegado a algo, como parece que le, que le picó, le picó el cuerpo a algo. Señoras y señores, mientras el presidente, don Josipérez, estaba allí hablando, miren y observen lo que hace don Charly Delgado Altieri, vamos a verlo. A ver eso, a ver. Mira, él está hablando ahí, miren don Charly Altieri ahí, mira eso. ¡Echo! Con champú de abeja, oíste. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver eso, vamos a ver eso, mira, 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 mira esto, a ver. ¡Oye! Oye, pero eso no es una rascada, compadre, eso es un dragado. ¡Agua pa' lo que haces! ¡Ay, que oye, ya! Miren, voy a hacerse detailing. ¡Ya, Jony, no va! ¡Está bueno eso, detailing! ¡Echase el saque a todo! ¡Ay, que oye, ya! Un saludo a don Charly, a don Charly Delgado Altieri, que supuestamente Rocky es el candidato que va a ganar. Vamos a ver. Claro, claro. Digo, tiene que entonces coger y buscar si gana, pues entonces... ¡Era no va a ser! ¡No 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 va a ser! ¡Ay, ay, ay! Don Charly, lo único que le voy a decir... ¡Agua pa' los gallos! Don Charly, Don Charly, con todo respeto, pero tiene que tomar sus medidas y sus previsiones, ¿ok? No, y después de viejo, como más, Charly, es increíble que usted lo sepa, que usted mete la mano en el bolsillo como si estuviese buscando una moneda. ¡No va a ser! ¡Y no alcanza eso! ¡Y eso fue el directo! ¡Y resuelve! ¡No va a ser! ¡No va a ser! ¡No va a ser!